Mi amor, a tu familia, mi duela, yo sigo de mis portales, aguardando por ella, no daré el amor. Que una vez conturamos, pide que en mi corazón, llevo su nombre grabado, que si quiere hacer que un esclavo, contarte en cada lado, yo, yo me pongo las cadenas, que ahora es diferente que te has llamado, que la vida te ha enseñado, que no sé vivir sin ella, dile a los hijos, por favor, que con nadie vuelva a ser el amor, esperando que vuelva. Si la ves, pregúntale, si a mí no me encantas. Es decir, un amor, desde el fondo de mi alma, que si quiere hacer que un esclavo, contarte en cada lado, yo, yo me pongo las cadenas, que ahora es diferente que te ha enseñado, que la vida te ha enseñado, que no sé vivir sin ella, dile a los hijos, por favor, que con nadie vuelva a ser el amor, que con nadie vuelva a ser el amor. La vida te ha enseñado, que no sé vivir sin ella, dile a los hijos, por favor, que con nadie vuelva a ser el amor. Esperando, esperando, esperando que vuelva.